Hola amigos de Abuelos en Red, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta clase vamos a hablar todo lo relacionado con lo que es el correo electrónico. Vamos a mostrar como se envía un mail, como responder un mail, como leer, como adjuntar un archivo. Primero vamos a hacer una comparación. Nosotros antes teníamos lo que era el correo postal. Bien, y ahora nosotros lo llamamos correo electrónico. La diferencia, o sea, el funcionamiento es prácticamente lo mismo. Nosotros en el correo postal, ¿qué hacíamos? Escribíamos un mensaje y poníamos el destinatario. Poníamos el domicilio, nombre, etc. En el correo electrónico hacemos prácticamente lo mismo. O sea, escribimos el mensaje y ponemos la dirección de la persona a la que queremos que reciba el mensaje. El correo electrónico tiene la misma funcionalidad que el correo postal, pero es muchísimo más rápido. O sea, el correo electrónico es casi instantáneo. Demora unos segundos en llegar el mensaje, por más que la otra persona esté al otro lado del mundo. Bien, nosotros acá lo que vemos es una dirección de correo electrónico. Nosotros tenemos ejemplo arroba yahoo.com.ar Este que está acá es el nombre de usuario. En este caso dice ejemplo, pero yo puedo tener, qué sé yo, juancitopérez arroba yahoo.com.ar Este nombre lo elijo yo al momento que me crea una cuenta. Este acá es el nombre del proveedor. Yo a veces digo que es como hace la función de cartero, digamos. Es el que se encarga de recibir el mensaje que yo estoy escribiendo y enviárselo a la persona que quiero que lo reciba. Bien. Es el que me provee el servicio de correo. O sea, es el que se encarga de recibir lo que yo escribo y enviárselo a el destinatario. Y viceversa. Si el destinatario me manda algo a mí. Este, aquí mi proveedor. Es el que recibe ese mensaje y me lo entrega a mí. Bien. Esto de acá. Esto de acá se refiere al país de procedencia. En este caso Argentina. Es parecido a lo que cuando veíamos las direcciones de página web. Veíamos que la extensión de país generalmente eran las primeras letras del nombre del país. Puede ser .br como Brasil, .es de España. En este caso es .ar de Argentina. Este de aquí es el arroba. El arroba es el que está separando el nombre de usuario del nombre del proveedor. El arroba, para que yo escribe el arroba tengo que mantener presionado esta tecla, este alt. El que está a la izquierda de la barra espaciadora. Y luego presionar el 6 y el 4 del teclado numérico. Este que está acá. Entonces, mantengo presionado la tecla alt, presiono el 6 y el 4. Bien. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo. Juancito. Presiono la tecla alt, presiono el 6 y el 4. Y sale el arroba. Yahoo.com.com Sigamos. Este .com se refiere a que tiene dominio comercial. O sea, está relacionado con la actividad de la página. Ahora yo, antes de que continuemos, les quiero marcar algunas diferencias. Para que tengamos en cuenta. Nosotros acá vamos a ver lo que es una dirección de página web. La dirección de página web, como vimos en el video anterior. Son los que empiezan con las 3 W. Lo que viene es www.nombrelapagina.com.net.edu.ar Que es la extensión de país. O puede no tener la extensión. En definitiva. Lo que yo les quiero mostrar es que la dirección de página web. Son las que empiezan con estas 3 W. Y las direcciones de correo electrónico. No tienen las 3 W. Y tienen el arroba. ¿Bien? Entonces no confundir una dirección de página web. Con una dirección de correo electrónico. Aquí en el Internet Explorer. Yo escribo. Acá en la barra de direcciones. La dirección de página web. Es decir, la que empiezan con las 3 W. Acá yo no escribo las que tienen la arroba. Sino las que tienen las 3 W. Bien. Entonces ahora quiero que veamos. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Yo tengo estas 2 personas. Por un lado está Juan Pérez. Y por otro lado está Marta Sánchez. Son personas ficticias que yo inventé. A modo para ver este ejemplo. Juan Pérez. La dirección de correo electrónico. El correo electrónico que tiene es juancito.air 2012 arroba yahoo.com.ar Y la dirección de Marta Sánchez es martitanred arroba yahoo.com.ar Ahora vamos a ver como ingresar a mi correo electrónico. Bien. Entonces yo voy a ingresar como Juancito Pérez. Bien. Entonces me voy al icono de Internet Explorer. Hago doble clic. Aquí en la barra de direcciones que está de arriba. Hago un clic. Presiono la tecla borrar. Y escribo www.yahoo.com.ar Y presiono la tecla Enter. Una vez que estoy dentro de Yahoo. Me voy aquí. Donde dice correo. Ahí es donde está el sobrecito este. Hago un clic en correo. Una vez que me aparece esto. Acá dice nombre de usuario de Yahoo. Aquí yo voy a ingresar. En la dirección de Juancito. Que era. Juancito. Punto.ar. Dos mil doce. Arroba. No, acordemos que en la arroba era el alt. Mantengo presionado y hago el seis y el cuatro. Y sale la arroba. Yahoo.com.ar Y aquí en contraseña. Pongo la contraseña de Juancito. Si le aparecen estos puntitos es por una cuestión de seguridad. O sea, yo puedo escribir cualquier cosa acá y siempre me van a aparecer los puntos. Es para que si yo tengo a alguien atrás no vea que es lo que estoy escribiendo. Se supone que la contraseña es privada. Una vez que tengo el nombre de usuario y la contraseña. Hago clic acá en entrar. Ahí me preguntaba si quiero que recuerde la contraseña y le puse que no. Bien. Nosotros ya estamos dentro del correo de Juancito. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a escribir un mensaje nuevo. Entonces nos vamos aquí donde dice escribir mensaje. Aquí donde dice para. Escribimos la dirección de correo electrónico del destinatario. En este caso vamos a escribirle martitaenred.yahoo.com.ar La dirección de correo electrónico es como el domicilio de Martita. Bien. Esta dirección es única. Yo no puedo tener dos personas que tengan la misma dirección de correo electrónico. Porque cuando yo le quiera enviar un mail no voy a saber a quien de las dos le corresponde el mensaje. Por eso esta dirección es única. Me sirve para identificar en este caso a Marta. La tenemos ahí sentada. Volvamos acá. Entonces aquí en para yo voy a escribir la dirección de correo de mi destinatario. En este caso era Martita en red. No, acordemos que para el arroba era el alt, el 6 y el 4. yahoo.com.ar Aquí en asunto ponemos, o sea, de qué se trata el mensaje. Es como un título de referencia de qué es lo que estamos hablando en el mensaje. Y aquí escribimos el mensaje propiamente dicho. Si le quiero aumentar el tamaño de letra me vengo acá, hago un clic, a mayor número, mayor letra. Voy a poner una letra de tamaño de 18, un poco grande. Y lo voy a escribir, hola Marta, cómo va todo. Una vez que escribo el mensaje, hago clic en donde dice enviar. Bien. Entonces repasemos. Para escribir un mensaje, hago clic en escribir mensaje. Luego pongo el destinatario. En este caso es martitenred.yahoo.com.ar El asunto, que es como el título, o sea, de qué es lo que yo estoy hablando. Y escribo el mensaje. Una vez que está escrito, hago clic en enviar. Dice correo electrónico enviado. Bien. Entonces yo ya le envié el correo a Martita. Bien. Para repasar un poco vamos a volver a entrar. Pero ahora no como Juancito, sino como Martita. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al ícono de Internet Explorer. Hacemos doble clic. Aquí en la barra de direcciones, hacemos un clic. Presionamos la tecla borrar. Y escribimos www.yahoo.com.ar Y presionamos Enter. Ingresamos acá donde dice correo. Nos pide nombre de usuario y contraseña. Ahora recordemos que vamos a entrar con el de Marta. Entonces será martita.netred.yahoo.com.ar Ponemos la contraseña. Y hacemos clic en Entrar. Gracias. Gracias. Gracias.